Hoy en día es uno de los futbolistas de banda más peligrosos de la liga. En el Sánchez Pizjuán disfrutan de su potencia, su desborde y sus goles, a medida que presumen de haber visto crecer a un chico que llegó hace casi tres años sin hacer ruido, pero que cada vez que coge la pelota enfundado en la camiseta del Sevilla, hace que suban los decibelios. Se llama Víctor Machín, se le conoce como Vitolo y su historia como futbolista se forjó en las palmas de Gran Canaria. Subí todas las categorías y me quedé hasta el primer equipo. Y nada, después, el primer año que debutó con las palmas, tuve una lesión grave de cruzado. Y bueno, fue una etapa dura, pero bueno, después seguí adelante y nada, seguí haciendo las cosas bien. Hice una temporada muy buena cuando anoté 15 goles y ahí fue cuando me ficheó el Sevilla y hasta ahora. Me acuerdo que estaba de vacaciones en Fuerteventura y me llamó mi representante y mi padre, que el Sevilla estaba interesado en mí y que si yo quería ir para allá. Y yo lo primero que le dije es que sí. Y la verdad es que todo se hizo muy rápido y en dos o tres días todo se hizo. No fue una negociación de mucho tiempo. Vitolo llegó al Sevilla en el verano de 2013. Un verano de cambios y muchos movimientos en una plantilla que se renovó y a la que llegaron jugadores con mucho nombre. El canario nunca había jugado en primera y el suyo no fue un traspaso mediático. Pero desde su llegada encajó su estilo atrevido en un equipo que buscaba el vértigo. Desde su estreno hasta ahora la vida le ha sonreído. Ha jugado Champions, ha sido internacional absoluto con España y ha sumado dos títulos europeos a su palmarés. Alcanza alguna? Por ejemplo, esta. Ahí está Llorente, que la deja parada a Beiro. ¡Oooool! Llegaré el gol! ¡Gol! ¡De Vitolo para el Sevilla! ¿Cómo se pone el partido con el gol de Vitolo? En el último instante de esta primera mitad. Impresionante. Sobre todo la primera por ser... Bueno, por ser la primera, porque no había ganado nunca nada y el verte en una final, jugando de titular. La verdad que esa noche fue increíble. Después de cómo se vivió el partido, hasta los penaltis. La verdad que esas dos cuefas han sido algo muy bueno y que no voy a olvidar en la vida. Uno siempre confía en sí mismo, pero la verdad que me han pasado cosas muy buenas en poco tiempo y es difícil de asimilar, pero bueno. Uno siempre intenta... Cuando yo me fui de Las Palmas, lo que le decía a la gente es que me iba porque quería crecer, quería seguir progresando en el fútbol y la verdad que he conseguido progresar y poco a poco me he ido haciendo un nombre aquí en la Liga. Vitolo suma su tercera temporada consecutiva en la Liga BBVA. Tiempo suficiente para aprender cómo funciona la élite y descubrir la esencia de un Sevilla que sigue destacando, a pesar de la feroz competencia. Yo creo que es la mejor liga del mundo porque aquí están jugando sobre todo Barça-Madrid, que son equipos que en Europa siempre llegan a semifinales o finales. Están jugando los dos mejores jugadores del mundo, que son Messi y Cristiano. Para mí yo creo que es la mejor liga del mundo. Si vamos a esta racha tan buena en casa es porque el Sánchez Pijuá te transmite... No sé, te sales a jugar y sabes que con que le des un poquito la afición ellos te van a alentar y en este caso es verdad lo del jugador número 12 porque ellos siempre nos animan mucho y nos dan mucha fuerza. La fuerza de Vitolo ha sido una de las virtudes que han convencido a su técnico Unai Emery. Un entrenador de lo más exigente y a su vez difícil de complacer. Para mí ha sido un hombre que me ha ayudado muchísimo a progresar. Yo cuando vine aquí apenas defendía y con él, sobre todo, me ha enseñado en esa faceta y la verdad que agradecido sobre todo por la confianza que me dio cuando llegué, cuando no era nadie. Vitolo llegó a Sevilla siendo un desconocido para los seguidores de la liga BBVA. A día de hoy ya no solo le idolatran en el Sánchez Pizjuán sino que se ha ganado el respeto de todos los aficionados de primera división. Gracias por ver el video.